Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este resumen de la partida que se ha jugado hoy entre Goriakina y Juwen Jun Una partida que puede ser muy importante de cara al resultado final del match Puesto que la candidata a Goriakina ha logrado equilibrar el match con una victoria que vamos a ver que tiene mucho carácter psicológico Vamos a intentar por lo menos ir un poco más allá de lo que ha pasado en el tablero Vamos a reflexionar sobre ciertos matices muy interesantes en el gasto del tiempo, en la toma de decisiones Y bueno, me gustaría que en los comentarios al final me pusierais si estáis de acuerdo con lo que voy a exponer a continuación o no Hay que decir que estas partidas no hay que verlas como algo separado Hay que decir que dentro de una partida las jugadas tampoco vienen separadas Una decisión que se toma quizá al principio de la partida puede realmente acabar influyendo también en el estado mental con el que afrontas el final de la partida Es por eso que vamos a intentar meternos en la mente de estas grandísimas jugadoras y reflexionar todos juntos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta partida? Como digo, creo que puede tener una importancia vital más allá del resultado por la forma en la que ha sucedido Recordamos, en la última partida, la cuarta, Yuen Yuen se adelanta en el marcador Logra ganar a Goria Kina y por lo tanto ponerse por delante y decir Oye, aquí estoy yo Hay que decir también, ambas jugadoras seguro que lo tienen presente Que en principio, en caso de desempate, aunque da bastante Pues la rápida, Yuen Yuen es una jugadora en teoría favorita Pero queda mucho Y Goria Kina Jugó aquí, empezó la partida jugando con C4 Inglesita Lo que Yuen Yuen hace Caballos C6, caballos C3 Y E6 Queriendo plantear simplemente contra D4 O D5 o alfil B4 Sin embargo, cuando las blancas hacen este orden Es para jugar E4 En esta posición, que ya estás amenazando E5 Y las negras juegan con D5 Esta línea hay que decir que dentro de las posibles desviaciones de la inglesa Es de las más complicadas Casi diría que la que más da mucho juego Aquí hay que tomar una decisión importante Básicamente basada en el avance de D5 Pero tomando C por D5 o sin tomar Hay que decir que la diferencia Aunque hay mucha teoría y que no pretendo tampoco explicar Es que contra D5 la mejor jugada aquí es D4 E por F se toma en C3 Sin embargo, con la jugada que elige Goriakina Con C por D E por D E5 Ahora D4 No es tan buena jugada Porque tras E por F D por C3 Tienes esta jugada Que es muy molesta Alfil B5 jaque Daros cuenta que si no hubiéramos cambiado en D5 Habría un peor en C4 Y contra C6 Dama E2 Hay varias partidas con esta línea Y considero que el blanco queda muy bien En realidad no solo lo considero yo Es más o menos lo que dice la teoría Es por eso que la campeona mundial elige la jugada Caballo E4 en esta posición Y como vemos a continuación Caballo F3 Alfil F5 Obviamente Pues el cambiar en D5 también tiene algunos desperfectos Algunos problemillas Y no esto es que No hay peón en E6 Y el alfil puede salir directamente a F5 Jugo D3 Goriakina Diciendo desde caballo Que es hora de marchar Caballo por C3 B por C3 Y las negras Luchan por el centro Con C5 Todo esto sería Nada extraño Ni mucho menos Ahora vamos a empezar A ver ya las sutilezas De la posición Juega D4 Goriakina La idea simplemente es jugar alfil de 3 Cambias Luego en rocas Una ligera ventaja Dado por este peón de 5 Intentas luego seguramente un ataque en el flanco de Rey Aquí la verdad es que La campeona mundial Chuyguen Jun Demostró estar muy Muy bien preparada Obviamente Un match De este calibre Y además Ante una rival Realmente peligrosa Pues No es que se prepare en dos días No es que vayas a venir Sin ideas Y Demostró Aquí ya Una preparación muy buena Como digo La jugada normal suele ser Caballo C6 A lo que sigue Alfil de 3 Llegando al tipo de posición Que decía Sin embargo Jugó Dama 5 Buena jugada Dama 5 Tocando C3 Y bueno ¿Cuál es la clave que hay detrás de todo esto? Bueno La clave es que tras alfil de 2 Juega Caballo C6 Y ahora No hay alfil de 3 También deciros Que esto no es ninguna Novedad Ninguna sorpresa Pero Va más allá Porque estamos diciendo Vale Y esto es tan bueno Dibis Que pasa Dama 5 Caballo C6 Y ya resuelves tus problemas Tampoco Porque la dama en A5 Ahora Tiene un problemilla Y es que se pone En el punto de mira del alfil Cosa que las blancas Se aprovechan Inmediatamente Juegan C4 Tocan la dama Y además Tocas el centro A menos a C por D Así que hay que quitar esa dama Y no hay otra casilla Para defender D5 Que la vuelta a casa Dama D8 A lo que las blancas Siguen Intentando A por B7 Tocan la dama por B7 Torre C8 Nepo jugó Esta jugada Muy buena jugada Caballo G5 Molestando Al alfil El alfil no tiene Muchos sitios donde irse De hecho Tienes que aceptar Que lo capturen Y tras caballo por D4 Caballo por E6 F por E6 Y torre B1 Acabó quedando Realmente bien Bastante mejor De hecho Simplemente alfil D3 Enroque Y bueno Pues La posición La verdad es que Más fácil de jugar Para las blancas La partida Acabó siendo tablas Pero El blanco Apretó Y mucho Esto sin duda Es lo que tenía preparado Goriakina Esta línea En la que Nepo Como digo Apretó bastante Sin embargo Llegó la novedad También jugada Muy muy rápida Por Ewen Jun Lo tenía perfectamente preparada Que es la jugada Alfil E4 La idea Pues obvio Que es exactamente Lo mismo Sostener D5 Pero desde Un punto Más activo Así de primeras Si no lo tuvieras preparado Dirías Que jugada Más dudosa ¿Por qué? Porque obviamente Te toman en B7 Y a torre C8 Hay una jugada Que parece muy crítica Y además Parece realmente buena Tras pensar Largo rato Goriakina Decide no hacerlo ¿Cuál es esa jugada? Pues el alfil N4 Como digo Está activo Pero también es puesto Y F7 Está sin defender Aquí Las blancas Parecería Tener caballo G5 Amenazó mate Y además amenazó comer N4 Sin embargo Un análisis tranquilo Demuestra que esto No es peligroso Para las negras Por supuesto Esto era parte De la preparación De Yuwen Jun Muy bien preparada Creo que la idea Era jugar con alfil E7 Y a caballo por E4 Simplemente Comer N4 ¿Qué pasa aquí? Que te están comiendo En D4 Pero dirías Bueno Esta posición ¿Qué tal? D5 Caballo por E5 Pues la verdad Que me he entretenido Un buen rato Analizándola Y creo que las negras Están bien Si no pasa nada Directo Las negras Simplemente van a jugar En roque Luego van a meter F5 Este alfil Iría a D6 La dama puede pasar En H4 Incluso la torre Por la tercera Vemos esta coordinación De alfil D6 Con el caballo En E5 Pudiendo saltar En G4 Con la dama Yendo a H4 Las negras Tienen bastante ataque Pero No es tan fácil Tampoco Porque existe esta jugada Dama P5 Jaque Para Obviamente Descoordinar Las piezas De las negras Cubrirse del caballo No tiene mucho sentido El caballo está Perfectamente situado aquí Rey F8 Tampoco Y tras Dama D7 Las blancas Aún pueden aspirar A intentar Por lo menos Poner las cosas difíciles Negras Con la jugada Torre B1 Para En algún momento Cambiar y entrar Sin embargo Tras dama por Torre por Y ya está Jugada Rey en el centro Creo que las Negras Realmente llegan a aguantar A torre B7 Torre C7 Luego vendrá Su colega A C8 Cambiará Este peón pasado Que más o menos Podríamos pensar Que molesta Está bien bloqueado Con un alfil En D6 El caballo es una pieza Bastante fuerte Y de nuevo Está viniendo con F5 Las blancas Podríamos decir Que está ligeramente Más cómoda Pero Bueno Estoy seguro Que este final Es el que tenían analizado El equipo chino Y habían llegado A la conclusión De que las Bueno Las blancas No tienen tanta Tanta ventaja De hecho Quizá no tengan Directamente ventaja Goriakina Goriakina Creo que bastante Sabiamente Decide evitar La línea más concreta Sabiendo que su rival La tiene que tener mirada Y opta por Alfil G5 Una jugada también Bastante directa Tocando la dama Preguntándole Que quiere hacer Las negras No tienen necesidad De quitar la dama Sino que aprovechan Para defender la amenaza Desarrollando El alfil Alfil por E7 Y juega Caballo Por E7 El caballito Quiere ir A la casilla de 5 Además deja espacio A la torre Y llega uno De los momentos claves Y al que quería llegar Prácticamente Del principio De la partida Para empezar A reflexionar Desde aquí Las blancas Juegan dama B5 Como hemos dicho antes Intenta que la vida No sea tan sencilla Para el negro Como enrocar Avanzar el peón de F Y dinamitar el centro Y esta jugada Ciertamente Molesta Dama B5 Jaque ¿Qué hacer Con las negras? No hay por hecho Que Yuwen Jun Pensó Rey F8 Un rato Pero dijo Bueno No tengo Tanta necesidad Pero ¿Qué Alternativas hay? Pues dama D7 O cubrirse En C6 Ya sea de torre O de caballo Hay que decir Que cubrirse En C6 Parecen las jugadas Más normales Ya sean caballo C6 O torre C6 Sin embargo Ya tras Dama Tras Pensar media hora Nada más y nada menos Que media hora La primera jugada Prácticamente Que pensaba en la partida Hizo La peor jugada De las 3 Que es dama D7 Y además Diría más Es una jugada Que se ve Malamente Rápidamente Que huele mal La verdad es que la partida Ya Decías ¿Por qué optar por esto? Para llegar A esta jugada Que huele mal Por decirlo de alguna forma Hay que tener en cuenta Que ha pensado Media hora Y que ha rechazado Dos opciones Como caballo C6 Y torre C6 Primero dejarme Que muestre un poco De la partida Para deciros Este huele mal Este que mala pinta Este humanamente No te apetece Jugar esta posición Que a qué me refiero A la jugada Dama D7 Que hizo Y que simplemente Tras C por D5 Realmente había Otras opciones Como cambiar Directamente en D7 Pero bueno C por D5 Alfil por D5 Cambiar Jaque Rey por D7 Y alfil B5 Esta posición Pues no te puede gustar De hecho Ella jugó Rey E6 Caballo G5 Rey F5 H4 Y estaréis conmigo Que dices Oye Es que el rey Está sufriendo Bueno Puede ser que no esté perdido Pero en principio Quiero evitar llegar aquí No puede ser Que cuando hagas Me hagas Dama B5 Además sabiendo Que lo tenías preparado Es decir Estabas jugando al toque Hasta aquí Alfil G5 Que has hecho Dos jugadas Que no pueden ser malas Alfil G7 Con el desarrollo Y la captura con el caballo ¿Qué ha pasado? Ella empezaría a decir ¿Pero qué ha pasado? No puedo quedar matamar Para hacer Dama D7 Que es admitir Que tienes un problema Sabiendo que tenías Lo otro preparado Es decir Sabiendo que tu posición Objetivamente Tenía que estar bien Es que vio Que torre C6 O caballo C6 Eran malas ¿No? ¿Y por qué? Bueno Pues seguramente analizó Que tras caballo C6 Le jugaban C por D5 La otra opción Hay que decir Dama por C5 Permite este caballo Por E5 Y lo tomando en C4 Pero Bueno Le molestaría C por D5 Dama por D5 Sería una jugada normal Y aquí yo creo Que le molestó Esta jugada Alfil C4 Tocando a la dama Dama D7 Y hay dos ideas Que por lo menos Parecen molestas D5 Con la idea De que alfil por D5 Torre D1 Te ganan bastante En la iniciativa O Directamente La jugada Caballo G5 Que toca en F7 Obliga alfil D5 Y simplemente Algo de este estilo Con el enroque Viniendo con las torres Con algo de presión De las blancas Me parece bastante Normal que haya rechazado Estas líneas Con caballo C6 Porque las blancas Con estas líneas Con alfil C4 Toman la iniciativa Sin embargo La jugada correcta Parece que era Torre C6 Es verdad Que es muy raro Dejarse clavar Una torre Pero Es que en este caso La desclavada Casi viene En una jugada Con enroque Es importante ver Que las casillas D5 y D4 Pues No están Al alcance Del caballo Que sería el que puede molestar Y que el alfil En F1 Tampoco puede llegar A tocar esta torre También hay que decir Que no es difícil Comprobar Que por ejemplo C por D Alfil por D5 Las negras Muy rápidamente Van a estar Con todo en orden Porque como He dicho Enroque es una jugada Te desclavas Y no Hay ningún problema También incluso Puedes estar jugando C4 Si optas por jugar D por C Puedes hacer Bueno puedes cambiar Enroque Puedes jugar Dama C7 Para tocar En C5 Tras enroque Torre B8 Muy fácil De jugar Así pues ¿Qué pasó? Pues que tras Dama B5 Pues rechazó Jugar caballo C6 Comprensible No sé Si es que no valoró Bien torre C6 O no se le ocurrió O le pareció Muy extraña El caso Es que tras Media hora Decidió Tomar Una decisión Que uno sabe Que no es buena Para Que un jugador De este nivel Tome una decisión Fea Sabiendo que viene La preparación Ha tenido que pasar Un proceso Diría de casi Sufrimiento Estás Yendo contra La alegría inicial De Mira que bien Que está entrando En mi preparación Mira que bien Te meto este alfile 4 novedad Mira que bien Va esta partida Sin embargo De repente Te tienes que plantar Media hora Y admitir Por lo menos Dentro de tus pensamientos Que estás peor Y que te toca sufrir Esto No es gratuito Muchas veces Me he puesto A mirar partidas Realmente Bueno pues Gracias a H24 Podemos ver Las partidas En tiempo real Y además Ver el tiempo Que van gastando Los jugadores En cada jugada Normalmente Cuando hay Una gran pensada Y además Esta pensada Es en una posición En la que No se toma la mejor decisión Es decir A veces Tienes una posición Donde puede haber Una combinación No la ves O como en este caso Que tomas una decisión Que tampoco Que sea mala Pero No llegas A hacer El razonamiento Correcto Este Este giro De acontecimientos Ese gasto De energía Suele Hacer que al final Se note Puede parecer Como digo Que va a pasar Dos horas Entre estos Pero Por lo menos Yo lo he comprobado Bastantes veces No es que tenga Un estudio De miles de partidas Pero si me parece Además Bastante lógico El gasto De energía El gasto De De energía Psicológica Que incluso diría El desgaste Mejor dicho El desgaste Psicológico Se acaba notando A la larga Y Es por eso Yo creo que Tras dama De 7 C por D Al fil Por D5 Aquí llegó Una posición Como digo Es muy normal Que viera Estas jugadas Pues Yuwen Jun Que sabe Que está peor Va a acabar Pagando Este desgaste La larga Y por qué Lo digo Porque vamos a ver Más adelante Que el error Que cometen En esta partida Es Quizá un poco extraño Para alguien De su nivel Es por eso También Que no me gustaría Mostrar esa posición Del error Como si nada Hubiera pasado nada Como si nada Hubiera pasado antes Es decir Como si vinieramos A esa posición Con la mente fresca La partida Dentro además Del contexto De un campeonato mundial Este Un componente De tensión Muy alta Gori Aquina Juega caballo G5 Molestando al rey Rey F5 De tocan Y la jugada H4 Sosteniendo Y además Con la jugada Fil D7 En la cabeza Decide Yuwen Jun Jugar C por D Sacrificar la calidad A lo que Después de alfil D7 Rey por E5 Alfil por C8 Y torre por C8 Esta es la posición Que digo Que bueno Tienes calidad de menos Por peón Puedes pensar Que igual aguantas Pero obviamente Sabes que te espera Una tarde Bastante Dura por delante Aquí hay que tomar Una decisión Y no es fácil De hecho creo que Gori Aquina No tomó La decisión Correcta Es Ir a por el rey Directamente Parece la opción Y una torre A E1 Es lo más obvio Pero claro Tenemos al rey Lante ¿Qué hacemos? Ponemos al rey en D2 O nos enrocamos Podríamos pensar Que el rey en D2 Al ser un final Siempre va a estar mejor Pero claro No es tan simple Y es que tenemos El de G2 Tocado De hecho Gori Aquina Decidió jugar En Roque Una decisión Que creo que es Algo peor Que rey en D2 Realmente Como digo No hay que ser Gran maestra Para entender Que en un final En este caso Donde el caballo Además está muy lejos De dar jaque De molestar al rey Está mejor el rey En D2 Parando este peón En D3 Sin problemas De ataques Por las columnas Porque No hay jaques Simplemente vas a hacer Torre 1 Torre C1 ¿Qué pudo pasar? Bueno Pues que le molestaba Obviamente Que le comieran En G2 Ahora O un poco más tarde La clave es Que si alfil Por G2 Tienes esta jugada Tan fina Torre A E1 Quizá miro solo Torre H1 Porque lo están tocando Y el problema Es que Luego esta torre Va a venir a G1 Tras la captura En F7 Por ejemplo Si rey D6 Caballo por F7 Jaque Torre G1 Torre por G7 Y te estoy Destrozando Pero podrías decir Oye Divis No lo pongas tan fácil El problema Es que rey D5 Se encuentra con torre G1 Y donde meto el alfil No hay lugar para él No puedes alfil F3 No puedes alfil E4 No puedes alfil H3 Ahí está la clave Alfil por G2 Perfectamente Puedes mirar Torre E1 Pensar que comes en F7 Y no estar Tan convencido Puedo mostrar por ejemplo Esta línea no está tan clara Aquí Caballo por Rey D7 Torre G1 Y alfil E4 Si comes en G7 Torre por C2 Pero realmente Ante la captura Es la otra torre A la que viene Torre G1 Es verdad Por supuesto Que no está obligado A tomar El negro Pero Bueno Yo creo que cualquiera Ya ve Que torre 1 Incluso torre C1 Intentando cambiar una torre Si no me lo está tomando En G2 Va a ser Una posición difícil Para El negro Y que el rey Sobre todo Está mejor en D2 Que en G1 Bueno Digamos que Oriakine avaloró Que la captura en G2 Era incómoda Y jugó en Roque Intenta Mejorar su rey Yuwenyun No quiere estar Sus jaques Torre 1 Torre a la columna Y vamos a Avanzar un poco Para ver un momento Muy importante Torre A la séptima Tocando el peoncito A3 No me toques el peón Y aquí juega con H6 La idea Como me he trabado De Yu Es Vamos a ver Cambiar Este alfil Por el caballo Y jugar muy sólido Con el caballo en C6 Para luego potenciar El peón D Es verdad que podía Ya directamente Jugar caballo C6 Caballo G6 E intentar Bueno pues Que este alfil Tuviera un peso En la partida Decisión Bueno Quizá controvertida Jugar H6 Y comer Pero también Creo que bastante sólida Y más o menos Humanamente Bastante Comprensible Como digo Caballo C6 Caballo G6 Esta es un poco peor No sé si para perder Pero Bueno Es un poco ya Gusto Si prefieres mantener alfil O si prefieres cambiar Esto Dentro de todo Creo que es bastante normal Cambias Y caballo C6 Tienes un peón de menos Con el caballo Perdón Una calidad de menos Con el caballo Defendiendo al peón Que te da cierta compensación Y no es tan fácil Ver Como te Te rompen Esa fortaleza Me gustó mucho La jugada Que hace Goriakina Y además Es muy instructiva Para todos vosotros Tenéis que saber Lo que es una debilidad Una debilidad Un punto que podemos Atacar Del rival Es muy muy importante Que sepamos siempre Que una debilidad Siempre va a ser Un punto que podamos Atacar No es un peón Que está ahí solillo No es Una casilla Que no tiene nadie Que la defienda Siempre tiene que Ser algo que podamos Que nuestro rival Nos pueda atacar O que nosotros Podamos atacar Según de lo que estamos Hablando De la debilidad De quien es Y para atacar Las debilidades Es importante Fijarlas Porque si No fijamos Un peón débil Este puede avanzar Y dejar de ser débil Fijaros la jugadita Que le hizo Goriakina H5 Muy buena jugada Para intentar Molestar a estos peoncitos Con torre F4 Torre G4 Fija el peón de G Que ahora se convierte En un objetivo Y quiere meterle Torre G4 H5 es una jugada Magistral De fijar debilidades Es una jugada Muy importante Aquí Yu decidió Reaccionar Contra H5 Con la jugada G6 Cuando realizó Esta jugada Ella ya tenía Que saber Que Obtenía Por lo menos Que pensar Que tenía problemas En la posición Quizá no valoró Bien En el momento De hacer alfil Por E4 Y pensó Me están haciendo Torre G4 Me molestan Fijaros aquí Como esta torre Está trabajando Muy bien Tocando en D4 Con una abierta Torre G4 El valor El valor De las piezas No se mide Con Ya sabemos No son concretos Una torre vale 5 Caballón alfil 3 Siempre es así El valor De las piezas Es relativo Y va cambiando Según Van pasando Otro tipo De acontecimientos Alrededor De estas mismas piezas Hay que decir Que las torres Por definición Van ganando valor Cada vez que desaparecen Otras piezas Del tablero Y en especial Cuando desaparecen Peones Que dejan Que haya más filas Y columnas Y todo Para trabajar Esto es un ejemplo Perfecto La torre Columna abierta La columna E La cuarta En este caso Utilizando Esa fila Para moverse Con G4 Y para tocar El peón pasado Especial valor Tienen las torres En su lucha Además Cuando tienes Es una lucha Con un sacrificio de calidad Cuando hay peones Pasados Funcionan Fenomenal Entonces Bueno C5 Buena jugada Y quizá Ahora Tuvo que jugar Rey D5 Quizá una jugada Como G5 Decidió hacer G6 ¿Por qué? Seguramente calculó La línea que se dio En la partida Torre F4 G por H Aquí estamos En un momento Muy importante Ya jugada 31 Tampoco es que fueran Sobradas Ninguna de las dos De tiempo Y Goriakina Decidió tomar En F7 Como digo Estoy casi convencido Que es la jugada Que calculó Yu Cuando jugó G6 En la práctica Creo que hubiera sido Mucho mejor Hacer torre D1 Frenando Primero Al peoncito Y luego ya Capturando En F7 Hay que decir Que si hace Una jugadita Como Rey E7 Aquí ganas Un tiempo importante Con torre 1 Y empiezas A molestar Mucho Al rey negro Si se va F8 Vamos a poder Jugar con torre F6 Torre D6 Parando El peón También tocando En H6 En general Uno ya ve Que ese rey En F8 No está activo Y si Rey D6 La diferencia Es que Obviamente La torre N1 Está mucho mejor Que en A1 Y podrías plantearte Entrar En una posición Parecida A la partida Aquí Y ahora Hacer Esta jugadita Que es muy fina Torre F3 Si D2 Torre D3 Rey D5 Torre D1 Y este Va a caer Fijaros La diferencia Con la partida Torre por F7 Hizo D3 Y ahora Si Torre F3 Las negras Tienen Esta jugada Que ahora vamos a ver Aparecer también La partida Caballo E5 Jugada que no es posible Con la torre N1 Porque existiría Un torre F6 Dando jaque Y a rey D5 Torre F5 Ganando El caballo Es por eso Que aquí La verdad Las negras Parecen haberse salido Con la suya Jugo Torre D1 D2 Torre F3 Caballo E5 Y aquí Torre F4 Como digo Has metido un peón En D2 La torre en séptima Está activa El rey incluso Está ya llegando A D5 Yu Podía estar contenta Es decir Estoy sosteniendo La posición Y llegó un error Que Bueno He visto en Twitter Que lo calificaban Como incomprensible Como por qué Hace una jugada Tan rara Como la que Vamos a ver A continuación Como digo Muy importante El desgaste psicológico Que viene De toda esta partida Desde la presión Al final Desde la apertura Casi autoimpuesta Por el hecho De haber metido Una novedad Y de repente Pensar Que no está bien Luego Bueno pues Realmente Al llegar a esa posición Ha tenido que sufrir Durante horas El tener la calidad De menos Y aquí De cierta forma Pues parece que está Medio engañando A su rival Y sin embargo Pues cuando ya Parece que solo Queda Bueno pues Afinar un poco Para recuperar la calidad Decidió hacer Caballo C6 ¿Por qué digo Que es una jugada Tan rara? Porque Tienes esta jugada Caballo C4 Que no solo sujetas Este peón Sino una vez Que muevas el rey Por ejemplo A D5 Tocando La torre Vas a hacer caballo B2 Y vas a recuperar la torre Es decir Algo así Rey F1 Acercándose Rey E5 Quitas Caballo B2 Vas a recuperar la calidad Y uno puede Bueno pues Ya confiar Más o menos Que va a aguantar Esta posición No sería tampoco Tan trivial Es decir Podemos decir Que esta posición Pum 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 Torre A2 Aún hay que jugarla Ya que Torre por H6 Torre por Torre D6 Este finalito Oye Con dos peones Aunque tú tengas Uno Esto Bueno pues Es un peón de más Y seguramente La posición Sea tablas Incluso bueno Avanzando Puedas Forzar Luego La captura De uno de los peones Del franco de rey Pero Bueno pues Algo de miedo Si que da ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo Bueno pues Que Yu De repente En vez de De Bueno de seguir con su plan ¿No? De caballo C4 Decidió Volver a C6 ¿No? Recordamos que aquí está el caballo C5 Torre F4 Y vuelve a C6 Una jugada Que realmente Si que Dices Hombre No estaba tan claro Que Los otros fueran tablas Podrías igual Buscar una mejorita Más adelante Pero como vuelves A C6 El caballo Que lo estabas activando Y de repente Simplemente La hacen rey F1 Intentó rey E5 Torre F3 Quizá confió En principio En un caballo D4 Pero hay que decir Que te hacen torre D2 Y te comen Y fijaros Como cambia Intenta de repente Y hace caballo C4 Fijaros La ruta De nuevo Que ha hecho este caballo Estaba aquí en C6 Ha hecho caballo 5 Caballo C6 Pum pum De nuevo Caballo A5 Caballo C4 Como digo La jugada Caballo C4 La tenías aquí Por lo tanto Este caballo C6 Es Completamente Ilógico Y Realmente sorprendente Tras rey E2 Caballo C4 Ya no te da tiempo Hacer caballo B2 Por torre por D2 Y la posición Pues está Diría que fácilmente Ganada Por parte de Boriakina Tomo Ese peón Vemos Que el peón de D2 Está Perfectamente controlado Y Tiro con F4 G4 Vemos que no hay Ninguna iniciativa Y Apenas Bueno Realizo unas jugaditas Estoy pasándolo rápido Porque Quiero Que os deis cuenta Que estos peones No han vuelto a avanzar Por lo tanto Aquí Una vez que se llegó a esta posición Y que capturó La posición estaba completamente Ganada Además Acabas de pasar el control Porque Vas a poder avanzar Tus peoncitos Y el negro No hay forma de avanzar los suyos Porque se ha quedado con un caballo en C4 Defendiendo D2 Con la torre de 2 Y Sin poder Moverlo Ya que te capturan Y Simplemente El peón está controladísimo Todo esto Parte De un error Que Quizá Sea decisivo Para este Campeonato del Mundo Igual Esta posición Pasa la historia Al Campeonato del Mundo Femenino Porque Bueno Pues caballo C4 Da buenas opciones de tablas Caballo C6 Como digo Es un error Mucho más allá De una sola jugada Es un error Que demuestra Que Yu Wenjun Estaba En cierta forma Siendo Superada No solo en el tablero Sino Psicológicamente Por Gori Akina Vamos a ver Que pasa en las próximas rondas Vamos a ver si Se Recupera Y dicho esto Espero que os haya gustado Mi análisis He dado también Como he querido decir Estos elementos psicológicos Estos elementos Un poco más allá De lo que pasa En el tablero Para reflexionar Sobre el estado En el que se pueden encontrar Ambas jugadoras Y por supuesto Pues espero vuestros Comentarios Para Aprender también De lo que Estoy diciendo Sin más Se despide el Divis Hasta otra Espero veros por aquí Un saludo ¡Gracias!